El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer la posible presencia de un anticiclón que se formará en el Pacífico y que afectará a varios estados, entre estos Guerrero. El reporte anuncia que se registrarán temperaturas de hasta 40 grados, provocando una disparidad entre direcciones debido a que otros puntos tendrán clima gélido de hasta menos 10 grados. El último reporte del meteorológico indica que hay una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, misma que se va a posicionar sobre el Océano Pacífico Central Mexicano y el centro del país, ocasionando diversos efectos. Entre los que más se destacan se encuentra un ambiente muy cálido, principalmente sobre la tarde, donde el cielo estará despejado y los rayos del sol impactarán con mayor fuerza sobre la Tierra. El contraste vendrá por las noches, pues el ambiente será muy frío, con heladas principalmente en el norte, noreste, centro y oriente de México. Los estados más afectados con el calor del anticiclón en México serán Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con temperaturas de 35 a 40 grados. En Sonora, Sinaloa, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, se prevé que el termómetro oscilará entre 30 y 35 grados. informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.